Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Macarena, para la que sea o el que sea nuevo por aquí y hoy os traigo un vídeo de productos terminados Bueno, en el anterior vídeo que lo he grabado ahora mismo os enseñé los productos de limpieza y ahora os voy a enseñar los de higiene y cosmética y bueno, hoy no me va a hacer falta ponerle al vídeo musiquilla de fondo porque tenemos a la fila O, que llevo un rato esperando a ver si se va pero la ha cogido gustillo a la calle y ahí lleva tres horas él con su armónica tocando no sé si lo escucháis así que nada, es que tengo que grabar el vídeo llevo aquí un ratillo esperando porque ya en el otro salía y le voy a esperar a ver, pero nada, este hombre la ha cogido gustillo a la calle así que nada, perdonadme si escucháis al afilado de fondo y nada, voy a empezar con el vídeo porque es que tengo casi de comer y se me va la hora bueno, empezamos chicas mira, tengo aquí tres geles de baño en primer lugar tengo este que es el frutal que bueno, lo compro sobre todo para rellenar dispensador de las manos porque como nosotros no aseamos mucho tiramos mucho de ese dispensador y bueno, compro el gel más barato, la verdad y compro este de Mercadona, que es el frutal me parece que vale un euro y trae un litro, va genial después he gastado este de coco también de Mercadona huele súper bien trae 750 mililitros y la verdad que bien estos tipos de geles ya sabéis que siempre os lo digo que yo lo compro por los olores no son geles que tú después de ducharte digas, ay me ha dejado la piel súper suave no, geles normales para una ducha y que huela bien sin más y bueno, y este que lo compré compré la colección de Monoi bueno, la colección completa no, compré dos o tres cositas y este es el gel de Monoi que huele súper bien la verdad que todos los años compro dos o tres geles de estos y bien ah bueno, se me ha olvidado deciros chicas que yo aunque gaste un por ejemplo, si de esto he gastado no sé, tres yo solamente guardo uno porque para qué guardar tres cosas iguales os enseño una y ya está para que tampoco se me ponga la bolsa es así y la tenía a tope así que ya os digo os enseño solamente una aunque haya gastado varias por aquí me sale pues un básico en mis productos de terminado el DAO original que lo utilizamos Elena y yo en rolo bueno, qué más esto, esto está casi entero lo voy a tirar porque esto es un protector térmico pone que es una protección de calor hasta 230 grados y es de la marca 13M ¿por qué lo voy a tirar? porque esto lleva ahí en el cajón del cuarto de baño sin exageraros dos años no lo utilizamos nunca yo este tipo de producto no lo utilizo y Elena siempre va no sé si ustedes tenéis niña pequeña bueno, pequeña medio adolescente mi niña tiene ya 12 años siempre va con la bulla siempre le da pereza de todo y siempre va con la bulla entonces cuando se lava el pelo como yo soy la que le desenredo pues siempre está mamá ya mamá que me quiero ir mamá no sé qué le he hecho un poquito de mascarilla eso cuando se sale ya de la del plato ducha le he hecho un poquito de mascarilla escena aclarado y un poquito de activador de rizo y la desenredo un poquito porque ya todo lo gordo se lo desenredo dentro de la ducha no me deja de echarle las cosas tengo que estar con la bulla que parece que estoy corriendo un amalado y digo es que no también echarle protector técnico te va mucha pereza así que nada lo voy a tirar porque esto ya no sé si se habrá puesto mal o no pero aquí pone que dura 12 meses abierto yo verdad que no que muchas veces dejo los productos un poco más tiempo de lo que pone aquí pero esto ya lleva bastante tiempo en el cajón y digo mira es que no lo vamos a utilizar y tampoco se lo puedo dar a nadie porque estará caducado así que nada a la basura por aquí sale este acondicionador de la marca Cios para rizos este creo que es apto para el método curly y bueno de Ciro lo compré en Primor pone que es 90% de ingredientes naturales que es una fórmula vegana y bueno deciros a mí si me va bien yo que tengo poquita cantidad de pelo y no se me suele enredar yo esto me lo he hecho me doy con el cepillo y bien a Elena esto no la desenreda lo suficiente así que no creo que vuelva a repetir porque con esto me costaba trabajo desenredarla Elena es que tiene sobre todo por la parte del cogote se le forman que parecen hasta rastas exagerado como se le enreda tiene el pelo tiene mucha cantidad pero muy fino y se le enreda una barbaridad así que esto creo que no lo voy a volver a comprar pero para las personas sin que no se os enrede mucho el pelo o que tengáis poca cantidad genial vaya a mí me iba bien pero a ella no esto sí esto es una maravilla esto siempre lo compro esta es la mascarilla de Frucci de Garnier de la gama de natural 98% natural esta es la de aloe vera pero tanto compro esta como la de banana como la de papaya me encantan todas esta pone que es para cabello normal pone que que es vegana que es que no tiene silicona en fin que va genial esta va genial casi siempre os enseño algunos de mis productos terminados de esta colección bueno por aquí sale un colutorio de estos blanqueantes de Mercadona que esto lo utiliza Martín y Paco que siempre digo que lo utiliza Martín uy el afilado se está acercando ahora si lo vais a escuchar bien voy a esperar a mi ahora ya parece que se está alejando que la última vez dije en el en el último vídeo que no fue cuando uno que compré en Primor que dije lo he comprado más barato porque Martín parece que se los bebe y después me dice mi Paco dice nena es que yo también lo utilizo no solamente el niño y digo ay yo echándole las culpas a mi niño que parece que se los bebé yo es que me creía que esto no lo utilizaba yo que sé bueno total que lo utilizan los dos los dos hombres de la casa los colutorios voy a ponerlo aquí que si no me hago un lío bueno por aquí me sale el acondicionador sin silicona también esto para el método Curly con manteca de carité de Mercadona la verdad que calidad-precio genial es baratito trae 750 ml si le desenreda bien a Elena sobre todo que es la que a mi me interesa porque yo con cualquiera como siempre los compro todos que no tengan silicona yo con cualquiera hago al avío pero lo que a mi me interesa es que a ella le desenrede bien y este si pone que es para cabellos secos este si le desenreda a ella bien por aquí sale el shampoo cero también de delicioso también va genial lo compro de vez en cuando ya sabéis que voy alternando y de vez en cuando pues compro alguno de estos de Mercadona y la verdad que este es genial trae 400 ml este es el enjuague bucal que os enseñé que había comprado barato porque digo anda había comprado uno barato en Primor porque digo yo no me voy a gastar 5 euros que va a leer de Listerine y este lo compré en Primor de la marca Grado me parece que me costó un euro es que te ha quitado el precio me costó un euro y y me decía mi Paco que porque había comprado un colutor tan barato digo bueno pues nada digo a lo mejor es barato pero es bueno no tiene que ver lo mismo es más bueno que el de Mercadona y a lo mejor el de Mercadona vale más caro en fin las cosas de mi Paco bueno por aquí me sale esta mousse limpiadora que me encanta es de Mercadona es All Free y a mí me encanta la mousse esta la verdad yo me hago la doble limpieza primero me quito si voy maquillada con agua micelar con aceite con lo que sea me quito el maquillaje y después la segunda limpieza me la hago con un limpiador facial en este caso es esta mousse y me encanta repetiré seguro con ella y también he agotado de la misma de la misma línea el tónico también me ha gustado me ha gustado como me deja la piel se absorbe bien no me pican los ojos porque yo los tónicos no me los he hecho con algodón ni con las manos yo lo he hecho en un pulverizador y me lo pulverizo así y y bien no me pican los ojos porque yo me hago chucu 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 no miro vamos que no es que me haga solamente los mofletes no yo me he hecho por todos lados así y no me pican los ojos entonces genial bueno por aquí sale pasta de dientes la láser esta que compré un primor que está en formato ahorro y nos encanta la pasta esta de dientes la láser la utilizamos los cuatro y por aquí que compré no sé si la compré yo opaco una de las veces que a lo mejor no he ido a primor pues la colgate que bueno una pasta de dientes no me hay corriente bueno por aquí me sale de colonia esta que es de flor de mayo esta me encantó me encantó no sé si tenía alguna equivalencia si la encuentro os la dejo por aquí pero esta me gustó bastante estas colonias lo único malo es que valen muy baratitas un euro y medio una cosa así pero duran muy poquito te la echas y a la hora ya no huele a nada pero bueno para llevarla en el bolso para como yo digo si vas a comprar si vas a a recoger la niña de herva a los manos un poquito y va oliendo bien bueno después se me ha agotado esta que es la de Blue Shine de Mercadona que me encanta os la recomiendo que la probéis huele genial y esta es que me regalaron la caja que traía la pequeña y la grande y esta es la pequeña que la he gastado también he gastado de la misma colección la crema hidratante que también vendría y venía también la caja vendría las tres cosas que ya no me acuerdo vendría las tres cositas y genial la crema hidratante de de Blue Shine bueno por aquí me sale esta crema de noche de Siaja porque es una crema de noche esfoliante suave con ácido mandélico me ha gustado volvería a repetir con ella a mí los productos de Siaja la verdad que calidad precio van genial son baratitos son buenos y sí no tendría ningún tipo de problema en repetir con esta crema porque me ha gustado bueno por aquí me sale de la marca de Ordinary el contorno de ojo ya agachado completamente que este es el de cafeína al 5% más E G C G este de aquí no sé si lo veréis bien aquí lo pone y este me costó 6,80 en primor la verdad que te deja la zona hidratadita a mí me ha gustado volvería a repetir con él sin duda bueno por aquí se me ha agotado este lápiz de ojo verde verde que te quiero verde este era de de del iPlus era retráctil ya está totalmente agotado era un verdecito así en oscurito como el del tapón muy bonito lleva su esponjita aquí por si te quieres difuminar un poquito y la verdad que es genial lo he gastado porque me ha gustado y le metió caña y después el micro el micro eyeliner este también de del iPlus de una colección limitada que sacó mercadona que se llamaba Oh My Look que es un micro eyeliner era la primera vez que yo utilizaba este tipo de vamos yo siempre he utilizado lápiz y la verdad que me gustó tanto que me compré otro me compré dos antes de que se agotara que lo tengo en uso pero yo que soy un torpona para hacerme la raya no sé soy más de lápiz la verdad así que bueno lo tengo ahí en uso pero no sé si volveré a comprarme lo que es tipo de esto de de rotulador yo soy más de lápiz además como siempre voy a la bulla como yo digo me hago mi raya rápida con el lápiz y no sé pero vaya este lo he agotado y ya os digo que tengo ahí otro en uso y bueno por aquí sale la colonia esta de Hugo Boss que han gastado Martín y Paco sobre todo a Paco que a Hugo Boss le gusta mucho pero Martín le metía mano a los perfumes del padre y la han gastado entre los dos y Martín también ha gastado las esculturas que esta colonia os la recomiendo ya os lo he dicho por activa y por pasiva os la recomiendo un montón es una colonia que vale súper baratita en primor no sé si son 13 euros y huele de maravilla genial os la recomiendo pero vamos 100% para vuestras parejas vuestros padres vuestros hermanos para cualquier regalito que tengáis que hacer y bueno ya les muestrecita os enseño esta crema de noche que me encantó es de Biotel es una muestrecita y me encantó me dejaba la piel me ha dado para varios usos 3 o 4 usos venía bastante lleno el tarrito y genial bueno por aquí los cepillos interdentales estos son los yo uso dos dos tamaños el azul que descubrí que lo vendían en primor a la mitad que en la farmacia que yo no lo sabía y los grises que estos son los más grandes que estos no lo venden en primor no sé por qué dice que los otros tamaños sí pero este no será que a lo mejor es el que menos se vende y este sí lo tengo que comprar en farmacia y me cuesta por casi el doble no sé si son 6 o 7 euros y en primor vale 3 euros y pico pero bueno lo tengo que utilizar y bueno terminando ya os enseño dos toallitas de bebé la de mercadona y esta de la marca pasito ya sabéis que a mí me da igual las toallitas para tenerlas ahí en el baño importante que tenga el cierre este que no sea de plástico para que no se seque pero me da igual una toallita que otra he gastado estas dos toallitas íntimas que estas son las de mercadona igual con el mismo tipo de cierre que me gusta llevar en el bolso sobre todo para los días que estoy con las reglas y me tengo que cambiar en el trabajo me gusta siempre tener un paquetito en el bolso y bueno chicas y ya por último os enseño bueno os voy a dejar por aquí una foto de una colonia que he gastado que la tenía en la taquilla del trabajo la he gastado pero me he hecho una mezcladilla con romero y eso para el pelo que me recomendaron y está ya el tarro marrón porque le he echado ya la mezcladilla y la verdad que ni la he cogido del baño pero lo voy a dejar por aquí porque es una colonia que para diario huele genial es de mercadona vale dos euros y pico y chicas probarla porque huele súper bien de ponérmela y preguntarme a mis compañeras que colonia lleva súper bien eso sí tampoco dura mucho porque ya os digo una colonia de dos euros y pico pero probarla que huele genial lo voy a dejar por aquí la fotito y bueno y por aquí me salen tres muestrecitas de perfume más una que tengo ahí hecha en mi hija que se ve que se ha roto de tanto darle manotazo a la bolsa de los productos terminados y bueno sale esta que es de Chanel esta que es de Lolita Lempica y esta que es de Dior tres muestrecitas que he gastado de colonia y bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que esta es mi valoración que lo que a mí me encante a ti no te puede gustar o viceversa que espero que os haya ayudado si hay algún producto que queráis probar y no hayáis o sea que quisierais probar y yo he dado mi opinión y queráis probarlo pues aquí tenéis mi humilde opinión que nada que me comentéis en comentarios que me encanta leeros y contestaros que le deis a like al vídeo que me ayuda un montón y nada que nos vemos en el siguiente vídeo ¡os quiero!